¿Qué es la Alianza de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación? Es una discusión que se planteó acerca del cambio climático y por lo tanto que los países den curso a la creación de una ley de cambio climático para abordar el desafío que hoy día el planeta tiene, el aumento de la temperatura en el mar y que por lo tanto esto tiene efecto en la productividad de este, es un desafío que se concordó que se tenía que efectuar. Luego está todo lo que es la automatización del empleo que tiene que ver con los efectos, por lo tanto, socioculturales en los respectivos países, producto de algo que no vamos a poder contener que es parte de la revolución 4.0. Por lo tanto, estamos por generar esa discusión, pero al mismo tiempo de ir llevando adelante mejoras sustantivas en cómo tratar este desafío en materia de capacitación, cualificación de mano de obra, pero al mismo tiempo redes de protección social para todos aquellos ciudadanos y ciudadanos que queden a la vera del camino, producto de esta revolución 4.0 y la automatización del empleo en lo particular. Y un tema que también se tocó, que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia como instrumento de gobierno, en donde los temas de la corrupción, la transparencia, son vitales que se aborden como un reto principal para que la democracia siga siendo la forma de gobierno de todos nuestros países, pero al mismo tiempo en donde haya credibilidad, confianza en lo que se está haciendo desde los respectivos poderes ejecutivos. Todos los países están con una situación compleja en esta coyuntura histórica respecto del crecimiento, porque todos los ciclos económicos que llevamos adelante a partir de la exportación de todo lo que eran nuestros productos básicos, cobre en el caso particular de Chile, a eso me estoy refiriendo, entonces surge este otro desafío que está conectado con la revolución 4.0 y la agenda de innovación que tenemos que llevar adelante los países es vital para poder enfrentar esta nueva coyuntura y allí está el desafío para las empresas, para los gobiernos, para el parlamento, para la sociedad civil, para el sistema educativo que tienen nuestros países para ir incubando entonces proyectos que tengan que ver con la incorporación de conocimiento, es decir, la economía del conocimiento empieza a tomar la vital centralidad en el desarrollo presente y futuro de nuestros países. ¿Cuál es la relación entre los gobiernos y los gobiernos y los gobiernos y los gobiernos? Que se nos dio desde el voto, pero al mismo tiempo en términos colaborativos con los poderes ejecutivos para poder llevar a cabo entonces modelos de desarrollo más integrales, más colaborativos, con más innovación, con una perspectiva de mejor futuro para todos. está todo abierto y por hacer, por lo tanto el Congreso no se puede eximir de una responsabilidad como esta en donde estamos echando las bases del siglo XXI y por lo tanto la perspectiva, el espacio que tenemos para trabajar es hoy día inmenso, pero este es el tiempo exacto de echar las bases de esta nueva forma de desarrollo para nuestro país. ¡Gracias!